Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy vengo a leer un poema de este libro de Lucia Echeverría, Estación de Infierno. Y bueno, pues voy a comentaros que, bueno, lo primero, este libro, que creo que es bastante difícil de encontrar, está en la biblioteca, en concreto en la Ana María Matute, pero como sabréis ya, porque creo que ya lo he dicho, con el préstamo interbibliotecario pues podéis pedir cualquier libro que haya en la Comunidad de Madrid, de alguna de las bibliotecas asociadas y os lo envían. Así que, nada, es un detalle. El poema se titula Morada del Consuelo y dice, esta noche contiene el perfume de todas las noches posibles, misteriadas de luces, de estrellas y mentiras, sonoro jardín de las delicias, hoy germina la esencia de todos los frutos futuros posibles. La saliva asciende y explota efervescente, en contacto con otra. Los dedos culebrean audaces como brigadas por la cintura. Las brísceras aúllan tronantes y semovientes como tormentas. Y todo este intercambio de sudores amargos no me trae nada. No me das nada. Ni tiempo, ni promesas, ni palabras. Veinticinco bolitas azules disueltas en la sangre iluminada. Navegarían rampando este caudal frenético y rugiente hasta ese corazón traidor y al final lo detendrían, romperían esta noche y todas las posibles. No me das nada. Ni perfumes, ni mentiras, ni promesas, ni palabras. Y bueno, que tengáis buen día y mañana más. Chao.